Me pides tanto que te de tu libertad Haz lo que quieras con quien tu quieras Lo que tu quieras que mas da Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte Para que hacerte esperar Adios amor, adios amor, te vas Adios amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tu volver a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Adios amor, adios mi amor, te vas Adios amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tu volver a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte Que mas te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres Que me quieres de verdad Regresa a casa Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Good bye, my love, good bye, my love, good bye Good bye Good bye, my love, good bye, my love, good bye Good bye Volver a mí Regrese a casa cuando quieras Regrese a casa